Tantos derechos que yo tenía, no sabía que no podían tocarme, que no podían amenazarme. El solo simple hecho nomás de tocarme sin mi autorización es una violencia contra la mujer. O sea, no sabía. Y muchas mujeres no lo saben. La problemática aquí en Buenaventura está horrible. Dicen que ha calmado, pero no ha calmado. Sigue la problemática. Casi nos muestran en el noticiero la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños. Y los grupos armados todavía existen. Hay muchos desplazamientos, desapariciones, forzamientos. A pesar de que soy desplazada en el 2006, me volvieron a desplazar el 20 de octubre junto con mi hijo. Se metieron aquí a la casa cuatro hombres. No estaría bien en este momento porque pensaba hacerme daño por mucho dolor que tenía. Me encontré un aviso que decía Médicos Sin Fronteras y que marcara un numeral. Y yo marqué. Uno se siente bien cuando uno saca todo el dolor que uno tiene reprimido. Porque cuando uno no habla con nadie, uno tiende a pensar bobada como uno quitarse de la vida. A raíz de que me han atendido, me siento mucho mejor. Tengo ánimo para ayudar a otras personas. Me considero una mujer fuerte, de que lucho por los derechos de la mujer. La clave mía es capacitarme, estudiar, salir adelante. Se me picó en ti. Estamos aquí con el mismo hombre. Estamos... Somos como mujeres ...y así yo... eh... yo creo que la señora la puede... y ojala a la vida, por favor. Buenas. ...